El Alamien El Alamien El Alamien Las últimas novedades es que el Alamien están bien, así que en eso nos deja más tranquilos. Lo que sí está complicado, que recién me están avisando sobre la situación de los Alamien que están detenidos ahí en el volante que estamos repartiendo en este corte intermitente informativo que estamos haciendo en el puente. Bien lo explica los seis detenidos que están en la unidad de seguridad aeroportuaria. Ellos, lo acaba de explicar la abogada Shifrin, ellos están más complicados. ¿Por qué? Porque el Ministro de Seguridad está en Bariloche y lo que están haciendo es un operativo de seguridad para investigar el grupo RAM. Lo que nosotros queremos aclarar es que varios de nosotros somos pertenecientes al grupo MAP, que es diferente, que es Movimiento Autónomo de Mapuche por el Mapu. Y el otro movimiento, el de Resistencia Central Mapuche, son unidades que se despliegan por diferentes puntos del territorio. Lo que cabe aclarar es que varios miembros de la comunidad ahora están detenidos para hacerle algún tipo de causa montaje lo que sospechamos, porque hasta el día de hoy no hay iniciada ninguna carpeta sobre los nueve detenidos. Los tres que están en la unidad 34 de Gendarmería y los seis que están en la seguridad aeroportuaria. También remarcar que es sumamente ilegal que estén detenidos en esos centros, porque cualquiera de nosotros que es detenido tiene que ser en una comisaría las dependencias que ellos también tienen organizadas sobre jurisdicciones. Entonces, desde ahí en adelante ya está totalmente... se está cometiendo una falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!